Muy bien, y hablando de futuro, ¿cómo es el Barça dentro de cinco años? ¿El Barça dentro de cinco años? ¿Queréis que os lo diga? Venga. Quería mantenerlo en secreto, pero... Bueno, pues estará el estadio ya acabado. Disfrutaremos del mejor estadio del mundo, el nuevo Spotify Camp Nou, que será una joya arquitectónica, donde todas estas figuras podrán disfrutar de este estadio. También tendremos construido el Palau nuevo, se podrán hacer finales de Euroliga, que lo sepas. Y además, pues será un Palau espectacular también. Todo esto además adornado con Cupra por ahí. Eso esperamos. ¿Qué más veo? Veo éxitos, veo muchos éxitos deportivos. Ya te digo que en el Barça siempre luchamos por ganar títulos, forma parte de nuestra esencia competitiva. Y yo veo a todos estos grandes jugadores jugando en el Spotify Camp Nou y dando muchas alegrías al barcelonismo. Y esto lo veo con Cupra. Al lado, siempre trabajando conjuntamente, porque nos lo pasamos bien trabajando con vosotros, lo sé, por el equipo nuestro de marketing y comercial. Y después veo a un Barça esplendoroso, brillante y haciendo feliz a mucha gente. La ventaja de un club como el Barça es que podemos hacer feliz a los culés. Evidentemente queremos hacer feliz a los barcelonistas, a los culés, pero también a mucha más gente. Y veo el Barça de esta manera. Dentro de cinco años. Sí, sí, he hecho cinco años. Luego ya te puedo contar.